y la verdad que para estos carnavales tenemos una expectativa bastante grande ya que comenzamos prácticamente en el año quedamos con 15 integrantes, hicimos una escuelita con la cual tuvimos la gracia de contar con la comisión que tenemos que contrató un director de otro lado que nos vino a capacitar a capacitar como es el samba por dentro en realidad y comenzamos a hacer escuelas de junio julio más o menos y fuimos formando ritmistas a poquito hasta que llegamos a aproximadamente noviembre por ahí hicimos un colador más o menos de los que andaban y de los que no y hoy en día más o menos quedamos 45 integrantes o menos somos los que estamos hoy en día estando muy infantiles grandes somos 45 el requisito que le pedimos por supuesto era que tengan muchas ganas de aprender y que sean mayores de 12 años y contamos con 45 integrantes aproximadamente y ahí arrancamos de esa cantidad y a qué tiempo hace que están trabajando con este grupo y cuando empezamos a trabajar fuerte después de noviembre primero empezamos a hacer todo lo que sea técnica cómo se maneja un instrumento cómo se coloca temas afinación ecualización y un montón de cosas que hace que el samba realmente suene como tiene que sonar a partir de noviembre empezamos a trabajar fuerte con lo que es el show y a preparar un par de cositas con respecto a lo que nosotros representamos representamos al azúcar y a todo lo que tenga todo lo que tenga que ver con cuba todo ese estilo de música digamos y en base a eso empezamos a trabajar con el show y ya estamos prácticamente preparados ya para salir a la calle así que se viene con todo eso bueno algo especial algún show especial que van a preparar yo creo que el show completo es especial porque renovamos completamente el ritmo la batería que era el año pasado es distinta ahora porque cambiamos todo completo lo que sea con la técnica que vamos perfeccionando a poquito cambiamos completamente todo trayendo instrumentos nuevos variación de ritmo un montón de cosas la verdad que va a ser una sorpresa para mucha gente bueno y con respecto a los ritmos musicales sólo manejas vos o lo maneja el coreógrafo eso lo maneja el coreógrafo nosotros vamos siendo un poco desplega más atrás porque el tema el sonido tiene que ser es complicado sin orquestas claro claro entonces estamos haciendo un poquito de ritmo atrás hasta que llegamos a la parte que hacemos el show y ahí si comenzamos bueno perfecto muchas gracias 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 a vos gracias a vos